Bienvenidos al canal de Marco Sanzi y la fauna ibérica de Alcalá de Henares. En esta ocasión estoy en el monte de los cerros, muy cerca, bordeando toda esta zona ya, la carretera que sube hacia el Gurugú. Y es un sitio con unas vistas espectaculares, como habéis visto. En esta ocasión os voy a hablar, o más bien mostrar un vídeo, va a ser muy breve, de las imágenes de la ardilla roja. Anteriormente he editado un vídeo sobre la ardilla roja, pero hace una semana, estando con mi familia visitando Málaga, allí pues en Alcazaba, de Málaga, esta palabra viene de Alcabat, del árabe, que quiere decir Ciudadela. Es una fortaleza árabe del siglo XVI, construida por Abedarrán III, sobre una antigua fortificación fenicio-púnico. La Alcazaba se encuentra en las faldas del monte Gibralfaro, subiendo hacia la parte de arriba de la cumbre, que ahí está el castillo, que también unas vistas espectaculares. Pues mientras íbamos subiendo las escaleras por la muralla, había como un saliente de piedra, un árbol, y allí estaba una ardilla roja, que a todos los que pasaban, pues hacía así con las patas, con el cuerpo, levantaba la cola, como que quería subirte al hombro o a la cabeza, y todo era llamar la atención para que la gente, los turistas, le diésemos comida. Y allí, pues una chica le dio un trozo de plátano, subió al árbol, se lo puso allí a comer, y pude grabar así unas imágenes, y como me parece muy gracioso todo, pues he hecho este vídeo, para que también así, de cerca y todo, con esa nitidez, podáis ver la ardilla roja de la muralla de la Alcazaba. Allí, pues supongo que siempre ha habido ardillas, ¿no? Pero éstas se las ha ingeniado muy bien, para que no le falte comida. La ciudad de Málaga, como otras tantas de Andalucía y de España, encierra, pues una riqueza histórica muy grande, ¿no? Está, pues, el Teatro Romano, está la Alcazaba, después está el castillo de Gilbalfaro, tenemos la Catedral, tenemos la Playa de la Malagueta, el Faro, en el puerto, el Paseo Marítimo, que ahí constantemente es un bullicio de personas y terrazas, después también atracan trasatlánticos, diferentes tipos de barcos de escuela, de barcos de vela, o sea que hay mucho movimiento en el puerto de Málaga, y vienen también muchas personas en esos viajes de trasatlántico a la ciudad. Ahí, cuando estábamos nosotros, ocho mil personas estaban, pues, saliendo del barco para visitar la ciudad. Entonces, es un sitio que tiene una gran vitalidad. Está, pues, la avenida del Marqués de Larios, la plaza de la Constitución, o sea, hay muchas calles, la zona histórica, monumental, pues tiene edificios singulares, muy bonitos, o sea, que es un sitio, la verdad, en la que a uno le van a quedar siempre ganas de volver. Y después tenemos, ahí, en la muralla de la Alcazaba, la Ardilla Roja, para solicitar comida de los turistas, que espero, pues, que nadie tenga la tentación de llevársela, porque la pobre ya se acerca tanto y hasta se deja tocar, y que es una atracción más de la ciudad para visitarla. Me despido de vosotros, hasta otro vídeo, y que nada, os vaya muy bien y disfrutéis con estas tomas que he hecho de la Ardilla Roja. Hasta siempre con vosotros. Ardilla Roja 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 Gracias por ver el video.